Música Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Ciudadanos de Pátzcuaro, Michoacán, exigen la destitución de la alcaldesa Salma Carrum Cervantes por no brindar seguridad a la población que representa. Evidentemente que la ciudadanía se siente inseguros y amenazados desde el 2008 a la fecha. En rueda de prensa, integrantes de la organización Pascual de Pátzcuaro informaron que recaudarán la firma del 80% de la lista nominal para que se plasme el descontento general que hay en el pueblo mágico para que la edil se retire del cargo. Nosotros tenemos firmas del orden de 10 mil, que es un 10% de la lista nominal, pero es evidente que hay una gran cantidad de ciudadanos que están inconformes. Queremos que esto provoque una especie de onda expansiva, que se inicie en Pátzcuaro este reclamo de los ciudadanos inconformes que estamos padeciendo inseguridad. Los manifestantes señalaron que han buscado a Salma Carrum Cervantes desde que realizó una rueda de prensa ante los medios para señalar que fue obligada a negociar con delincuentes, pero desde entonces no se ha presentado en la alcaldía. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.